Se viene realizando un trabajo y se ha previsto hacer una evaluación a los niños que tienen habilidades especiales y que están en las instituciones públicas regular. Sí, bueno, la preocupación del señor director de la provincia de Escope, de acá de la UGEL, era que existían algunos alumnos con algunas necesidades educativas especiales que están incluidas en las escuelas regulares. Entonces, el equipo SANE se ha formado para que se pueda dar esta atención, este servicio de apoyo a todas las necesidades, en los cuales ya se ha venido visitando a las instituciones cuyos directores han enviado la solicitud, pidiendo que necesitan que se les haga una evaluación a estos chicos, ya que presentan algunas necesidades. Muchos de ellos, a veces por los problemas mismos del aprendizaje que tienen, entonces los niños se retrasan en lo que corresponde el año escolar, entonces van quedándose y quedándose de grado. Entonces, esta es la preocupación de los señores directores y a la cual solicitan este apoyo. Nosotros ya venimos visitando un promedio de 22 instituciones en las cuales hemos hecho una evaluación tanto por parte de la psicóloga como también los profesores de campo y mi persona. Entonces, en los cuales nosotros ya hemos encontrado que sí existen alumnos con diferentes discapacidades dentro de las escuelas. Las discapacidades que presentan son, bueno, muchos de ellos su retardo mental leve o discapacidad intelectual leve, otros presentan discapacidad motora o con parálisis cerebral, otros a su vez también presentan discapacidad visual, auditiva en los tres niveles, tanto de inicial, primaria, secundaria, como también hay alumnos que están incluidos en los CEPROS. La finalidad que se está realizando es de esta evaluación, ¿cuál es? Bueno, la principal finalidad es detectar a estos chicos que tienen las necesidades educativas. ¿Para qué? Para que el servicio de apoyo vaya y trabaje con los docentes y coordine y programe, adapte sus programaciones de acuerdo a sus necesidades de nuestros alumnos. Esa es la principal necesidad. ¿El adaptar la forma de enseñar a los niños que tienen habilidades especiales de alguna forma descuidaría a los otros niños? No, en ningún momento, porque la maestra es tan profesional para uno como para el otro niño. Lo único que busca la maestra es estrategias, cómo llegar a la enseñanza a estos chicos con diferentes necesidades. Entonces, ni tampoco va a ser demasiado trabajo para la maestra, porque solamente de su misma programación adaptaría cómo llegar a este niño con lo que corresponde, porque tenemos un lema de que ningún niño se queda atrás, todos debemos aprender. ¿Cuántos jóvenes o niños o estudiantes están incluidos en el presente año escolar en las diferentes instituciones educativas básico-regular? Bueno, hemos encontrado que en el nivel secundario tenemos un promedio de ocho alumnos que presentan discapacidad auditiva, discapacidad de retardo leve. Y en el nivel inicial tenemos un promedio de seis niños y en la mayor población estudiantil lo tenemos dentro de la primaria, en las cuales tenemos un promedio de treinta y dos alumnos en el nivel primario que hacen en total, y en la, perdón, en los CEPRO tenemos cuatro alumnos que hacen un promedio de cuarenta y ocho alumnos, de los cuales ya se está haciéndole su informe correspondiente para que cada docente sepa cómo trabajar con estos chicos, hasta dónde debe llegar y cómo debe de llegar. Entonces, en coordinación con la psicóloga que se está haciendo sus evaluaciones, no es de tan fácil de determinar, nosotros podemos decir si este chico tiene su retardo. No, nosotros tenemos que hacer eso un proceso de evaluación, en las cuales nosotros llegamos a la conclusión, quiénes son los chicos que sí tienen su retardo para que se puedan ser atendidos. ¿Cuál es el trabajo que se viene realizando? Mayormente la labor que se está realizando es una entrevista, como ya se dijo anteriormente, la profesora lo mencionó, con los padres, para ver si el niño tiene un retardo o un retraso en el área de aprendizaje. Posteriormente, se está encargando también de hacer un monitoreo a los niños con retardo leve, para darles el reforzamiento en lo que es el área pedagógica y psicológica a la vez, para ver en cuanto a lo que es su calidad de vida, como se dice con los padres también. Cuéntenos, ¿cómo influye esta prueba que se les va a hacer en la forma de llegar a los estudiantes? Una evaluación es un informe, como anteriormente se está diciendo, es para ver lo que es, como ya les expliqué, lo que es el retardo, mayormente evaluaciones para medir también el coeficiente intelectual. Eso es lo que se está haciendo. En las evaluaciones que usted ha logrado hacer, ¿qué problemas ha identificado mayormente? Ya, en las evaluaciones que se ha dado con las entrevistas con los padres, se ha detectado retardo leve, problemas a nivel de lenguaje, problemas de síndrome, también síndrome de Down, síndrome moisaico. Esos son los problemas más que se han detectado. ¿Cómo se puede trabajar ante estos problemas como padre de familia? Por ejemplo, ¿qué recomendación le puede dar? Una, aceptar primeramente la discapacidad que tiene de su hijo, y posteriormente darles una mejor calidad, porque hay algunos que dicen, no, mi niño está sano, está normal, pero después, posteriormente, también hay un completo abandono. Por parte de ellos, cuando hay una discapacidad ya máxima, como se dice, o moderada, ¿no? Hay un descuido como por parte de los padres. Y eso es lo que se está tratando de hacer a través de charlas, ¿no? Cómo es, cómo criarlos, la manera como ellos se comportan, ¿no? Eso es lo que mayormente se está haciendo.